Hola a todos y bienvenidos a Creación de Criaturas Cartoon en Blender 2.8. En esta entrega realizaremos un gran salto y conoceremos la línea de producción para realizar una criatura cartoon funcional para su implementación en un comercial, cortometraje o un intro para videojuegos. Conoceremos los flujos de trabajo en Blender 2.8, donde hay cambios gigantes y significativos utilizando los diferentes modos de edición. Este será nuestro plan de trabajo. Avanzaremos sección a sección dirigiéndonos a nuestro objetivo, el cual es finalizar nuestro proyecto en una corta animación de 360 grados, lista para su publicación. Crearemos nuestro personaje desde cero, utilizando los recursos de escultura, retopología y modelado que se encuentran en nuestro arsenal de herramientas de Blender. Aprenderemos a texturizar directamente sobre nuestro modelo. Utilizaremos técnicas de iluminación con una agradable e interesante estética visual. Realizaremos materiales compatibles con el nuevo motor de render en tiempo real y vivo. Desarrollaremos un esqueleto automatizado, el cual modificaremos para crear controles personalizados que nos permitirá manipular y realizar la pose de nuestro personaje. Esta será una experiencia que les permitirá comprender los procesos para la realización de proyectos futuros de mayor complejidad y que respondan a las necesidades de la industria audiovisual. Nuevamente bienvenidos y manos a la obra.